¿Cómo le llamas a esto? Yo sé que el país ya está lo suficientemente dividido Chairos y Fifi, América Chivas, Progres Antiprogres Este video no trata de separarnos sino de unirnos de una vez por todas en algo muy importante En el norte del país y básicamente aquí y en China Le decimos Tomate Yo sé que muchos ya están renegando los del centro de México Porque ustedes le dicen a esta cosa Jitomate What? Y cuando les preguntan por qué van a decir que es que los tlaxcaltecas popocatéparts Y no sé quiénes más inventaron el jitomate Pero vamos a ver ¿Qué tan equivocados están ustedes respecto al mundo? Y como buen norteño voy a defender esto hasta que todos le digamos como debe ser Imagínate que en Culiacán entonces le vamos a decir al equipo de béisbol Los jitomateros de Culiacán Ahí va el picheo Pero no me hagan caso a mí Vamos a revisar cómo le llaman a esto en otros lugares del mundo Hola Rolando, aquí estamos en Indianápolis, Indiana Queremos decirte que aquí esto se llama tomato ¿Cómo se dice? Tomate Tomato 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 Ahora que bonito ¿Cómo le llaman en Colombia, Argentina? Honduras, Perú y el resto de Latinoamérica Acá en Colombia le llamamos tomate Tomate Tenemos tomates y esos tomates hay que cortarlos en cuñas así El Consejo Mundial de Tomate está integrado por los países productores de tomate Donde toman las decisiones rumbo que va a seguir el cultivo de tomate para industria en el mundo Intentamos obtener la versión de los comerciantes para conocer cómo introdujeron los tomates argentinos a nuestro país Sin embargo nadie se animó a dar una explicación ¿Cómo le dicen los italianos? Pomodoro Bueno, por eso se traen otro pedo siempre y andan en otra onda No me creen, vamos a revisar los productos que se encuentran en el supermercado a ver cómo se llaman En resumen Estaban los tomatitos muy contentitos Mis queridos mexicanos del centro, ya párenle No confundan al mundo y al resto del país No nomás es a huevo decirle algo, nomás porque sus tías y sus abuelitos les decían Esto es un tomate Con somate siempre he estado en mi cocina Aquí en China es un tomate El rey era el tomate